Estos son los titulares de Hoy Casanare, el informativo. Gobierno Nacional hizo presencia en Yopal para realizar una nueva mesa de trabajo en busca del agua potable. En el municipio de Yopal se realizó el decimosexto encuentro departamental de adultos mayores. Departamento de Policía de Casanare logró la desarticulación de la banda Los Ratones. Al final de este mes se celebrarán los 50 años de vida del Colegio Braulio González. Hoy Casanare, el informativo, con Javier Tocarruncho. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Hoy Casanare, el informativo, con los hechos más importantes del departamento y el municipio de Yopal. El Gobierno Nacional hizo presencia en el municipio de Yopal para reunirse con representantes por el agua potable. Los puntos a tratar fue la construcción definitiva del acueducto y el tema tarifario. Cerca de 20 funcionarios del Gobierno Nacional estuvieron en Yopal reunidos en una mesa de trabajo junto con la comunidad y los líderes del Movimiento por el Agua Potable. Entre los funcionarios estuvo la viceministra de Medio Ambiente, la directora nacional de proyectos, también los diseñadores de la nueva planta, junto con representantes de la Superintendencia de Servicios Públicos. Uno de los temas que se trató en la reunión fue la aclaración a los términos de referencia de la construcción del acueducto. Gracias. 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 Paso a los Indicadores Económicos del Día en Oicasanare del Informativo. Indicadores Económicos. Dólar 1.877 pesos con 40 centavos. Euro 2.507 pesos con 74 centavos. VR. Unidad de valor real 213, 4.858. Café. 2 dólares con 1.0 centavos la libra. Petróleo. 97 dólares con 18 centavos barril. El Departamento de Policía de Casanare logró la captura de los miembros de la banda delincuencial Los Ratones. El Departamento de Policía de Casanare logró desarticular una banda delincuencial que estaba interrumpiendo la tranquilidad de los habitantes de San Luis de Palenque y Trinidad. Bueno, tenemos una noticia que es la desarticulación de la banda delincuencial Los Ratones. Esta era una organización delictiva que se encargaba de cometer varios delitos y hurtos en el área rural, especialmente en el municipio de San Luis y de Trinidad. Los sujetos capturados son sindicados de hurto calificado, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas de fuego y de acceso carnal violento. Los tres capturados tienen antecedentes penales. En estos momentos se encuentran con medida de aseguramiento en el Centro Carcelario INPEC ubicado en La Guafilla. Ellos tenían antecedentes judiciales. Entre ellos hay uno que había terminado de pagar una pena por el delito de extorsión. ¿Cómo llega la policía a dar con el paradero de esta banda? Bueno, esto es gracias a la información de la comunidad que acudió a la Policía Nacional a través de la denuncia. Nos informamos oportunamente los hechos y de esa manera logramos los resultados por parte de la Policía Judicial, que es la captura de estas tres personas que estaban efectuando actividades delincuenciales en este sector. La banda delincuencial intimidaba a sus víctimas con amenazas de desmembrarlos si no accedían a sus peticiones. Esas personas en el momento que colocaran la denuncia nos informan que uno de ellos les manifestó que si no accedían voluntariamente a todo lo que ellos están solicitando en la parte de hurto y demás cosas, entonces ellos iban a hacer la parte del mismo caso que se está investigando en el mismo sector en San Luis con la parte de las extremidades quitándoselas y mandándolas a un río. Los sujetos capturados son de 48, 28 y 21 años de edad. El boyacense Nairo Quintana fue homenajeado durante los 475 años de la ciudad de Tunja. Ahora vamos con la nota regional del día con TV Noticias de Boyaca y Casanare. Ante miles de tunjanos el ciclista boyacense Nairo Quintana se despidió públicamente de sus coterráneos durante el concierto estelar de Andrés Cepeda. Allí agradeció el respaldo de la ciudad, del departamento y del país. A ver que se me riza la piel hoy en día a todos estos días. Todos muy queridos, muchas gracias por brindarme siempre su apoyo en redes sociales. Todos muy queridos, siempre en todos los lados peleamos desde el centro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Justamente mañana, en la mañana viajaré a España! ¡Gracias! 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 Y iré a conseguir un nuevo compromiso, un nuevo reto! ¡Gracias! 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 Que he venido preparando para poder brindarles un buen espectáculo a todos ustedes! espero que lo disfruten y bueno, si sale bien, pues con alegría disfrutarlo, si no sale bien, pues con tranquilidad que vienen muchos años más. En acto simbólico, el alcalde de Tunja y la gestora social del municipio le entregaron la Virgen del Milagro como signo de fervor para que siga alcanzando muchos más triunfos para los colombianos y más ahora cuando su próxima meta es realizar un papel destacado en la Vuelta a España. Damos paso a los mensajes de interés en Oikazanare El Informativo. Vive la CUN, vive la U, con 335 Educación de Calidad. En tres años recibes tres títulos y tienes hasta cinco años para pagar. Estudia Administración de Empresas, Administración Turística y Hotelera, Contaduría Pública, Administración Pública, Gestión Social y Comunitaria. ¡Tu momento es ahora! Vínculate ya y recibe un bono del 23% del valor de la matrícula. Regional Casanare. Visítanos en nuestra sede Yopal, calle 27, número 2146. O comunícate al 317-515-4507. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, 33 años. Continuando con la información sobre las horas de la mañana, se presentó una balacera en el Centro Comercial Centro Suba, ubicado al noroccidente de la capital de la República. Damos paso a las noticias nacionales más importantes del día. Hacia las 11 de la mañana se registró una balacera dentro del Centro Comercial Centro Suba, en el noroccidente de Bogotá, cuando un hombre ingresó a las oficinas del Banco de Bogotá, intimidando con un arma de fuego a los cajeros de la entidad solicitándole el dinero. En vista que los cajeros no contaban con dinero, el hombre se dirigió hacia los asesores del banco, quienes se encontraban atendiendo a un cliente. Uno de los funcionarios del banco logró activar la alarma para dar aviso a las autoridades, y el hombre, al sentirse acorralado, comenzó a disparar indiscriminadamente. Al parecer, y según información de testigos y de las autoridades, uno de los asesores perdió la vida y otra persona resultó herida. Tras el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, ocurrido en las últimas horas en inmediaciones al corregimiento La Caucana del municipio de Tarazad, Antioquia, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los agresores. Así lo dio a conocer la gobernación de Antioquia a través de un comunicado de prensa en la que lamentó la muerte del comunicador, quien se desempeñaba como director de la emisora morena FM de Tarazá. Las autoridades del departamento comenzaron la investigación del crimen y ofrecen 20 millones de pesos de recompensa a quien dé información que permita esclarecer los hechos y dar con el paradero de los autores, señala la misiva en la que se hace un reconocimiento de la vida profesional del periodista. Autoridades del departamento de Cundinamarca investigan las circunstancias en las que una menor de cuatro años perdió la vida luego de que el cordón de su carnet estudiantil le causara asfixia. El hecho se presentó en una institución educativa del municipio de Fusagasugá, donde la niña se encontraba jugando con varios de sus compañeros, cuando el documento se enredó en el resbaladero de donde se lanzó, causándole asfixia mecánica. De acuerdo con Magdalena Zanabria, rectora de la escuela Julio Sandoval, se trató de un incidente mientras la menor compartía con otros niños. Las autoridades asumieron la investigación del caso para determinar si hubo o no negligencia por parte de los profesores. La policía antinarcótico reportó la incautación de tres toneladas de ácido sulfúrico durante un operativo en el centro de la ciudad de Bogotá. Según el reporte de las autoridades, la sustancia iba a ser comercializada de manera ilegal, ya que no cuenta con los permisos requeridos por el INVIMA. En el operativo fueron detenidas dos personas, quienes se encargaban de vigilar el cargamento, mientras otros integrantes de la organización se la distribuían ilegalmente en almacenes y puntos de venta de la ciudad. Fuentes policiales señalaron que esta incautación es de gran trascendencia, ya que este producto hace parte del listado de sustancias controladas por el gobierno ante el aumento de ataques con ácido. En Yopal se realizó una nueva versión del encuentro de los adultos mayores. Con la presencia de abuelitos de los 19 municipios de Casanare, se realizó el encuentro regional del adulto mayor en Yopal. Estamos dando inicio desde el día 12 al 14 del 16º Encuentro Departamental Un Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir. Aquí vienen de los 19 municipios 19 delegaciones para un total de 245 adultos mayores que van a compartir experiencias, conocimientos y saberes. Actualmente, los entes gubernamentales adelantan distintos programas con el fin de favorecer a los adultos mayores que requieren la ayuda por parte del gobierno. En estos momentos trabajamos con eventos recreativos, deportivos, culturales, donde tenemos cobertura para todos los municipios, para todos los abuelitos. Además, hacemos encuentros intergeneracionales, hacemos actividades físicas, talleres ocupacionales y la entrega de prótesis dentales parciales para los municipios. Una de las novedades de este encuentro fue que la Comunidad de un Resguardo Indígena de Orocué hizo presencia. Nosotros de verdad que hemos querido la parte urbana, la parte rural, que sean como iguales. Esta vez decidí un resguardo indígena porque ellos nunca han tenido la oportunidad si quieren venir a participar en un evento como este de adultos mayores de todo el departamento y algo que me inclinó fue realmente los indígenas. Yo dije, voy a llevar los indígenas, voy a escoger el resguardo del consejo que tienen su danza, que es el botuto, el carrizo. Además, son personas muy comprometidas, las personas mayores son con las que uno casi que más cuenta. Ellos se cita a un encuentro, a una reunión, son muy puntuales, muy responsables. Entonces decidí que fuera el resguardo del consejo. Héctor Yarimí, uno de los representantes de los indígenas salivas, señaló la importancia de asistir al encuentro departamental para todos los abuelitos. Pareció muy bien, estoy contento porque miro a esta gente que representa de toda clase de cultura. Y ahora también nosotros vamos a presentar de nosotros y para que lo miren allá, todo público. En el municipio de Orocue, se busca que los adultos mayores comiencen a enseñarle tradiciones culturales a los más jóvenes. Fernanda Ramírez, secretaria de Acción Municipal, habla sobre cómo esta dependencia adelanta proyectos para favorecer a los adultos mayores. Los abuelos del municipio de Yopal hicieron parte del decimosexto encuentro departamental Un Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir, donde compartieron diferentes muestras artesanales y culturales. Bueno, esta es una actividad muy importante porque aquí los diferentes adultos mayores intercambian aspectos culturales, intercambian también de su bienestar, cómo los municipios los están atendiendo en su parte integral, porque así debe ser una asistencia integral para los adultos mayores con la estampilla, que es un recurso que las personas a través de sus contratos paga y con eso se subsidian los adultos mayores. Entonces ellos vienen acá, intercambian ideas culturales, bailes, comparten tres días diferentes de su vida porque vienen de sus municipios para albergarse todos en Yopal. La Secretaría de Acción Social está atendiendo aproximadamente unos 5.000 abuelos en los diferentes programas, ya que Yopal, por ser capital, es donde más alberga adultos mayores. Bueno, nosotros tenemos varias modalidades, dentro de nuestras modalidades tenemos los centros vidas, que son la asistencia integral. ¿En qué consiste esto? Que es en toda la parte de alimentación y en la parte de salud, todos los servicios de salud geriatra, el médico especializado para atender a nuestros adultos mayores, que no tengan que hacer ninguna fila en los centros de salud, nuestras enfermeras, nuestras fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras, dinamizadores. Su parte alimentaria también que es muy importante para ellos, donde van a encontrar un refrigerio y una comida preparada calientica y que a veces ningún abuelo tiene la oportunidad de tener estos alimentos diarios. Se les da de lunes a sábado los alimentos en los centros vidas. Tenemos otra modalidad que se llama centro residencial, que es donde albergamos 12 adultos mayores de incontal indigencia, total vulnerabilidad. Son abuelos que los abandonan y que tenemos que ubicar su familia para que ellos vuelvan a retornar en sus hogares. Y tenemos otra modalidad que es para la ración preparada, que son los paquetes nutricionales que muy prontamente van a salir otra vez a beneficiar a los adultos mayores, a 1.800 más o menos, a 1.080 adultos mayores. Y nuestro subsidio económico que se compone de un dinero que manda el Ministerio de la Protección Social y de la Salud, que les da 90 mil pesos a los adultos mayores cada dos meses y se benefician más o menos 2.150 adultos mayores. Estos adultos mayores, que hacen parte de los programas que ofrece el Gobierno Municipal, son abuelos de Yopal que están en situación vulnerable. Nosotros manejamos la parte de extrema vulnerabilidad. Nosotros nos toca manejar OECIS-BEN, nivel 1 y 2, y manejar desplazados, manejar población afro. Entonces se hace el censo para recopilar a las personas que más necesiten, que estén en extrema vulnerabilidad. Dentro de esos 12 mil están cualquier abuelo, puede ser estrato 4 o 5, sí, pero se hace el censo DANE, pero nosotros realmente a los que le van a apuntar a los 5 mil que están en más extrema vulnerabilidad, que los catalogamos por su CIS-BEN, por su mayor edad, por su avanzada edad, por su deterioro físico y mental. Juan Sarmiento, rector de la Institución Educativa Braulio González, habla sobre los preparativos que adelantan para la celebración de los 50 años de la institución. Se aproximan los 50 años del Colegio Braulio González. Juan Sarmiento, rector de la Institución Educativa, habla sobre las actividades que se adelantaron con miras a esta celebración cultural y educativa. Juan Sarmiento, rector de la Institución Educativa, de la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de los 80 mx, GOZÁLE para la Universidad de la Ciudad de la Universidad de Argentina, se aplica en general a vigilsfía File Central ySD. Juan Sarmiento, rector de la Universidad de occur minion adelante, Gracias. 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 Con actos culturales se celebran los 50 años del Colegio Oralio González al final de este mes. Hasta aquí, hoy Casanare en informativo. Los esperamos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces. Gracias.